Hasta provocar tus gritos, sin que olvides tu apellido, y te pido un beso. Dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace pan, pan, sabes que esa beba está buscando de mi pan, pan. Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero.